¿Qué es la escritura? Ese es un poco el objetivo de este programa. Y por eso, como decía el director de vivienda, removimos todos los obstáculos que había. Removimos, vieron que había como un derecho de escrituración, que era del 30% del valor de la casa. Y bueno, eso lo sacamos. Esta exigencia de tener las dos últimas cuotas pendientes que no se podía cancelar, hasta el 2040, como dijo la vecina, también lo sacamos. ¿Por qué sentido tiene tenerlos de rehén a la familia, al ciudadano? Pareciera que no querían que escrituramos la propiedad. Bueno, removimos, cambiamos todo. Es decir, removimos todos los obstáculos. La parte de los impuestos que va en una escritura, también el Estado las exime. Y con el honorario mínimo que el Colegio de Escribano, en un acuerdo que hicimos, que es la mitad de lo que cobra por una escritura mínima, que creo que es 130.000 pesos lo que han pagado, algunos de ustedes, acceden a la escritura en forma rápida. Queremos que todos tengan la escritura. Porque eso le da tranquilidad a la familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Vale más la casa? Porque no es lo mismo una casa, si uno tuviera que venderla, supongamos, ¿no? O cambiarla por otra. El que te la quiere comprar, te la tira abajo, si tenés la escritura o si no la tenés. Si no tenés la escritura, te la tira abajo. O si uno tuviera que pedir un crédito, supongamos. Siempre una financiera o un banco te pide la escritura para la garantía. O a veces cuando tenemos que, a lo mejor, ser garante de un hijo, o de un contrato de alquiler de un hijo, de un amigo, de un sobrino, te piden la escritura. Miren la cantidad de cosas que implica en la calidad de vida, y en la tranquilidad y en la seguridad jurídica, tener la escritura. Bueno, ese es el objetivo de este programa. Escritura, tu casa. Así que, felicitaciones porque ustedes, ahí nomás, hicieron el trámite. Yo les pido que se lo cuenten a los vecinos, a los familiares que también viven en una vivienda, que accedieron a la vivienda y que aún no han hecho el trámite. Este trámite no tiene vencimiento. Es decir, va a durar durante toda nuestra gestión. Pero cuanto antes se haga, mejor, digamos, ¿no? Entonces, como hicieron ustedes, ingresan a la página del Gobierno de San Luis, en el link Escritura tu Casa, y ahí se anotan y presentan todos los datos y luego de acá, desde la Secretaría de Vivienda, en la Dirección de Vivienda, los van a convocar e invitar para que se apersonen y los derivan a un escribano quien les hace el trámite de la escrituración. Así que les pido que esto que ustedes lo han logrado, que lo multipliquen y que lo difundan en el barrio, para que todos lo hagan, para que nadie pierda la oportunidad de tener la escritura de su casa. Así que, felicitaciones. Y felicitaciones a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias.